¡Rira! ¡Exale! 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 Flor de Nochebuena que naciste en esta tierra Eres el emblema que engalana Navidad Eres Cuetla Xochitl, es tu nombre náhuatl Eres mexicana, guerrerense y mundial Yo solo quiero que tus colores estén presentes en el portal Para cuando el niño abra sus ojitos Sepa que una fiesta hemos hecho en su honor Flor de Nochebuena que naciste en esta tierra Eres el emblema que engalana Navidad Eres Cuetla Xochitl, es tu nombre náhuatl Eres mexicana, guerrerense y mundial Hay que inundar con flores mil Cada rincón de tu pueblo o ciudad Para alegrar la Navidad La Nochebuena es lo tradicional ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Flor de Nochebuena que naciste en esta tierra Eres el emblema que engalana Navidad Eres Cuetla Xochitl, es tu nombre náhuatl Eres mexicana, guerrerense y mundial Flor de Nochebuena ¡Munca! Flor de Nochebuena Flor de Nochebuena Flor de Nochebuena